Saludos amigos, Criarreinos Pecho está situado en el distrito de Coahío, provincia de Cañete, Lima, Perú. Como ustedes pueden observar, estamos de un clima bien privilegiado, con un calor impresionante, el cual nos ayuda a lo que es la crianza de abejas reinas, así como a la crianza de los zánganos. Acabamos de cosechar nuestras abejas reinas para atender nuestro lote de pedido. Bueno, este año he tenido la oportunidad de asistir a Pimondia en Chile, donde he observado como los colegas del sur embalan sus paquetes de abejas reinas para hacer sus exportaciones. En mi caso, solamente de momento atendemos lo que es a nivel nacional con los pedidos de abejas reinas. Como pueden observar, hemos acondicionado esta caja con ventilaciones por todos lados. Si ustedes observan que me pongo en esta zona, es porque en esta parte hay un arbolito y esto nos da una sombra para hacer la muestra. Las abejas reinas no se deben exponer al sol, debemos de cuidarlas siempre para que así llegue bien a su destino. Igual, en el trayecto, las abejas reinas siempre deberían estar en las sombras y no que le llegue directamente el sol. Por supuesto, este es un envase ya preparado, en la cual, así le diera el sol, esta va a estar bien resguardada. Pero de todas maneras, es una muestra para que ustedes puedan, para que ustedes puedan, de pronto también atender sus abejas reinas. Vamos a pasar, a observar. En esta parte tenemos nuestras fecundadoras babies de dos cuerpos. Como pueden ver, ambos lados tienen un alimentador y dos marquitos. Aquí introducimos nuestras cúpulas y ellas salen a fecundarse. Una sale por acá y la otra sale por acá. Se mantienen muy bien. Se cunda muy bien con este calor. La temperatura, un factor importante, como siempre lo digo, para lo que es la fecundación de las abejas reinas. En esta parte de acá, fecundarás de un marco. Pero, donde ellos, ustedes pueden ver, solamente fecundamos con un marco y el otro es un alimentador. Para cuatro lados. Y en la siguiente, es de tres lados. Tiene su porqué. Como ustedes pueden ver, una piquera está en la parte de acá. Si yo pusiera otra de cuatro lados acá, habría conflictos. Es por eso, que hacemos dos piqueras para allá y una para acá atrás. Cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres. Esta es nuestra manera de fecundar las abejas reinas con un solo marco. Como pueden ver, así quedan empaquetaditas las abejas reinas. Pasamos a cubrirlas y le ponemos bajo el arbolito. donde está en sombra. Está bien protegida ahí. En esta parte de acá, lo que ustedes ven como si fueran, en realidad son núcleos. nosotros trabajamos en esta parte con nuestro banco de zánganos. Esto nos ayuda a lo que es la fecundación correcta de las abejas reinas. sin banco de zánganos no podríamos atender a nuestros lotes de pedidos. para hacer tus reservaciones o puedes llamar al 994696305. saludos amigos. Saludos.